Hey que onda amigos, espero que estén viendo un día muy encantador Yo me llamo Roberto por si nunca has visto mis videos Amigos, bienvenidos a mi primer vlog oficial Aquí ya estamos y no nos vamos Las sexy vaguitas, no nos llamamos amigos Amigos, me acabo de levantar Obviamente ya me bañé, me cambié Son como las... veamos que hora es 6.45 Tenemos clase a las 7 amigos, pero aún tenemos que desayunar Entonces, apuremos no Apuremos no Apuremos nos Apuremonos Apuremonos Ya me voy reñita, ya me voy niña Ya me voy Ya me voy niña Adiós Buenos días gorda Buenos días Buenos días Amigos, la neta casi nunca uso camisa para la escuela La neta apenas se me baño Pero hoy me puse camiseta porque vienen ustedes conmigo Entonces quiero que me vean guapo Quiero que me vean guapachoso Entonces sí Amigos, ahorita que desayuné me hice un café Pero no contaba con la astucia de que no había casi leche Entonces El punto es que casi no había leche para el café Y pues me supo súper fuerte Y me dio como ganas de vomitar O sea, estaba de que No, se me ha exigido Si me acuerdo, me dan ganas de vomitar otra vez Pero todo está bien Sé que este ángulo no es el más cool Ni el que más se hace notar Referencia de soy 101 Claramente Este ángulo está para el lado de la Pero no importa O sea, yo quiero platicar con ustedes La neta, siento que tengo mucho que decir Tengo tanto que decir Amigos, y ustedes podrán preguntarse Oye Eres las 6.45 Y entras a las 7 Y aún así Desayunaste Exacto Cuando uno estudia artes Puede darse cierto tipo de lujos ¿No? Como Desayunar No, la verdad es que está muy mal eso, amigos No Yo tengo O sea, tuve que haberme levantado más temprano Pero no lo hice No mentía O sea Les juro, amigos Que le eché como 3 cucharadas de café Soluble Ok Hagan de cuenta Esta fue mi receta de hoy Usé 3 cucharadas de café En agua Como tanto así Y de leche Tanto así O sea, imagínense La cantidad de Oh Siento aquí como La neta Creo que voy a vomitar En algún punto Amigos ¿Qué opinan de este ángulo? ¿Les gusta? Déjenme en los comentarios Si les gusta este ángulo Yo opino que está bien Tal vez no me esté viendo como el youtuber más guapo del mundo Pero al menos Estoy aquí con ustedes ¿No? Amigos, yo tengo lentes de sol Nada más que no sé dónde están Me los pongo cuando calienta el sol Aquí en la playa Tengo una noticia que darles Tengo gripa Sí, ya sé La neta es que está horrible tener gripa Ya me estoy medicando Ayer tomé un té de limón con miel Entonces Me voy a ayudar muy pronto No les voy a mentir No les voy a mentir Aún quiero vomitar Neta Nunca pensé que tomando tanto café Iba a querer vomitar Bueno, ya X El vómito está en la mente El vómito es mental Siempre lo he dicho Veamos cómo reacciona el guardia Ante la cámara Buenos días ¿Por qué vas a tomar jugate? ¡Ay, cabrón! Ah, no, es para un video Ánimo Sí, man Ok, reaccionó muy bien De hecho, nunca Nunca habíamos hablado él y yo Solamente teníamos Una relación guardia-alumno Pero ahora tenemos Una relación guardia-alumno Que grabó un video ¿Pueden creer que este vlog Ya está teniendo un impacto en el mundo? Wow El internet es mágico Vean, esta es mi escuela Y le hice un hermoso mensaje Un espíritu libre No debe aprender Cómo es que Y ahí está el Fidel Fidel ¿Qué onda? Amigos, ya quiero que conozcan a mis amigos A mis amigos de aquí Ustedes son mis amigos de YouTube Mi clase es aquí Hoy es súper tarde Así que voy a apagar la cámara O sea, no crean que no tengo madre No sé cómo enfocar en esta manera Si ustedes quieren planear muchachos Pues sí Porque no ande de llorón Sí, ahí está el punto rojo Sí, ahí está el ritmo Después, voy a ver una canción Se llama Los chinesentienes del medianoche Va Ya se me quitaron un poco las ganas de mamitar por si preguntaban amigos. Está muy bien. Oigan, no quiero mentirles amigos. Me está cargando el payaso de la gripa. En serio. Cuando estaba en clase, como que la refrigeración estaba muy alta. No. Muy fría. Estaba muy fría y como que mi gripa se concentró más. Entonces creo que no elegí el mejor momento para grabar un vlog. Porque no me siento al 100, pero me siento muy feliz. ¿Saben por qué? Porque siento que este vlog va a hacer que nuestra amistad se fortalezca. Roca, ¿has mirado los videos de lo que la gente está usando en la escuela? Sí, sí. ¿Qué más puedo hacer que se vea interesante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, shit. Me vas a caer. ¿Ya? ¿Ya no estuvo tuve? Sí, estuvo excelente. ¿Tenemos a que dónde compraste tu lusa? Me la regalaron. Me la hizo, me la ganó a hacer también. ¿Lento? ¡Qué padre! Pues un outfit muy cómodo, ¿no? Muy cómodo y casual. Muy casual. Muy casual. Sí, pero muy casual. ¿Por qué le dijiste ese outfit hoy? Sí, me levanté y fue lo primero que pensé a la derecha. Oye, Keanu, ¿por qué le dijiste esta vez una camisa blanca? Esa es azul. Baila, baila. Ya se va. Va, va. Oye, ¿cuál es tu Instagram? Ser peor. ¿Cómo? Ser peor. ¿Ser peor? Si hay en tu camino, ¿qué sentí me va a ver mejor? Exactamente. ¿Cómo es? Oye, polis, cuéntanos un poquito de tu outfit. Me acordé que tenía esta camiseta que me había comprado hace como tres meses y que me la voy a poner. ¡Está chila! ¿Cuéntanos un poquito de tu outfit, miren? No, pues, ya vos, me escogí el buen ojo abierto y en la fe, no porque estaba aquí. Sí, igual te quedó muy bien. ¡Qué bueno, chichos! Sí, gracias. Miren, pues, a ver, esta es tan divertida. Pues, compré en un estremio. ¿En serio? ¿Cuánto te gustaron? ¿Cuánto te gustaron? Dos. ¡Mieta! El show, este la compré también. ¿Sí? Dos raras. La cúdula. Yo también. ¿Ah? ¿Alguna fiesta? ¿Y por qué elegiste ese outfit? La verdad fue en la noche. En la noche. Me salí de bañar y lo miré, colgaba y dije, ¡ay, lo voy a agarrar y me lo voy a mirar! Y en la mañana fue todo un rollo porque se me perdió, no lo encontraba. ¡No manches! ¿Eres la única que ha preparado tu outfit una noche antes? La mayoría del tiempo lo preparo como que una noche antes para no andar en las carreras. Eres deprimido, ¿verdad? Sí. Con razón. Oye, ¿y tú chocas qué andas? Cuéntanos un poco de tu outfit. ¿De dónde me has? Pues, todos los días me he visto de negro, así que, pues, es muy común que andas así. Le traigo a mis fans porque está con chica traer tenis, con talón negro siempre, si no traigo pants. Le traigo a mis fans, a todos los que traigo el sol, así que todo el tiempo y, pues, hoy quería como que cambiarle. Así que, pues, ésta, bienvenida florecita de mi equipo. Mi vestimenta de hoy es tan sencilla, quería estar yo a gusto, estar tranquilo. El azul me da esa tranquilidad, me hace entrar en un estado de quietud, me equilibro mentalmente y por eso decidí hoy vestirme de azul por completo. Excelente. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Usted qué opina, Rosales, de todo eso? Nada. 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 No. No. Este lo compré en el NM, al igual que el pantalón, y de hecho también hay cinco, que se mira, está todo roto, pero está padre. Y esta es de Old Navy, pero es usada ya en el R. Y esos zapatos ya tienen muchos años. Silvia. Silvia, ¿de dónde? De España. De España. No sé qué contar, es ropa de tienda de España. Claro, pero es que yo me siento cómoda llevando esto. Sí, sí, está muy bonito. ¿De dónde es tu, 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 cómo se llama eso? ¿Pantalón? ¿Pantalón? Sí. Del pool. Wow. Tienda de España. De España. Un mes y medio. Un mes y medio. Bien, la gente es muy acopedora. Sí. Es súper cercana. Sí, muchísimo más. Porque yo fui a encenada y la gente como que estaba más acostumbrada. Y aquí como que la gente mira mucho más. Ah, sí. Es que eres muy bonito también. Estaba muy nervioso. Nunca le había hablado. Antes de grabarla le pregunté, eres de España. Y me dijo, ¿cómo sabes? Así que no quiero que piense que la estoy acostumbrada. Es el peor arte que pudieras hacer más cualquier ocasión en el día. No, está padre. A ver, háblanos un poquito del Internet de las Cosas. ¿Entendiste lo que dije? No. Es neta que no entendiste. Internet de las Cosas. Sí, es Internet de las Cosas. Simón. ¿Sabes qué es el Internet de las Cosas? No. ¿Tú sabes bien de qué estás hablando? ¿Habas de digitalización? Ni siquiera sabes qué son las apps. Amigos, ¿qué creen? Nada más tuve una clase. Es que no tuve clases ya porque van a poner una película como a las 10 de la mañana. Pero la verdad es que me siento mal así que la voy a ver en mi casa mejor. Después, con calma. Y aparte estaba muy frío la sala de cine entonces me voy a morir si lo hago. Entonces no. Amigos, ¿qué onda? Ya estamos aquí en nuestra casona, amigos. Por fin. Nuestra zona de confort. Oigan, ¿qué creen? Aún tengo gripa. No se me ha quitado. Pero seguimos luchando contra ella, ¿no? Oigan, esto es todo por este video. Espero que te haya gustado. Y quiero pedirte un favor a ti que me estás viendo. Sí, justo a ti. Oye, por favor, ayúdame aquí comentando qué tipo de videos te gustan más. Tal vez te gustan más los vlogs, los videos de cocina o cualquier otra cosa. Tú puedes comentarlo y yo con mucho gusto lo voy a hacer, ¿ok? Tenlo por seguro. Y de verdad, muchas gracias por ver este video. Y gracias a mis amigos que salieron. Y esto fue todo. Bye. Un amigo sincero, puedo ser, o tu amante primero. Y gracias a mis amigos que salieron.